¡Suscríbete! Si te fumas veinte porros es que estás burlao Si no sigues a las masas es que estás burlao Si no piensas como todos es que estás burlao Los profesores se picaban porque era avispao Me decían que iba a acabar siendo un fracasao Sabidías muy mal a cum y esto está comprobado Que te da la gente insana y en dos lados Miramos por los vellos y a los demás vetados ¡Tu mierda no nos gusta! ¡Viva los bailos disfrutados! ¡Nos aceleramos!